Y Uther que lleva su libro a la batalla, como que es aburrido. Si. Le echo una ojeda de veras, si, de menos le echo una ojeda en lo que se va a subir al caballo. Cada vez que se va a subir al caballo, de veras, se pone a buscar ahí como. ¿Cuál era la dirección? ¿Cómo? ¿De caballo? Caballo, abajo de uno, no, a la vez. Ah, Chono no recibió ese cuaderno. Sense. Chogal, todavía es, este caballo es muy lento, me lo voy a dar yo. Ah, sí está buenísimo, el de Chogal, su montura. Chupero. Miren, wey, después de tantos patches. Ah, mira, nos tocó un pandita. Yo creo que están buscando, se tardó porque están buscando a alguien que no sea azul. Bueno, para hacer mierda. Ya está. Nah, relax. Oh, chico. Ah, es Chogal. Oh, chico. No empezamos a jugar al pesimismo de tu amigo, eh. Uno ya. Ya salió imposible, imposible matar. YG, me voy a quedar en la fuente. Sí. Recioso. Ey, pero puedes tunear a Cho. Sí. Son dos por el precio de uno. Deshabilitar a Cho y ya. A ver, si me estás diciendo que vas a ir a pegarle al tanque, wey, te voy a decir que no, wey. Tienes que darle a Regar o a Silvanas. A Silvanas o a Regar, eh. De preferencia, a Silvanas es lo más fácil de matar. Regar, pero también es el que más gilea, así que ese deberíamos de atacar primero, ¿no? Mira, entonces la onda es tratar de ganar el carril cada uno, que los carriles no se queden solos hasta nivel 10. Y después de nivel 10, juntos, matando y mercenarios y matando. All right. Sí, se puede. Cho, ganar primero. Este es a Silvanas. Ah, chico. Sí. Sí, sí, era el primero. Sí, ese es el principal. Esa es la táctica que usó Cloud9, ¿no? Sí, pero ellos... Sí, no jugamos como Cloud9 nosotros. Sí, ¿no? ¿No? Yo pensaba que sí. Yo creo que sí. Sí, cerramos los ojos y los esforzamos, de verdad. ¿Quieres así o con él? Ah, estaría. Como que te vas con el tanque. Mira, en estos casos que somos 4 y 1, preferiría que nos juntáramos nosotros dos y dejáramos ese wey solo porque nosotros nos podemos hablar y organizarnos en los carriles y ese wey no sabemos que vaya a ser. Si sepa jugar o no. Aparte, el chiste es como... Ah, estos nos tocó. Fuera. Uff. Fuera. Nos tocó chogar a nosotros. Uy. Un mikro, ¿eh? No. 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 Uff strike Muy bien La verdad es que no creo que tengamos aquí problemas para quitarnos el chocal de encima Orale Si Ay bandita, bueno ahorita de entrada vamos a perder la base Nosotras no Ustedes ganaron abajo, muy bien Si ¿Estamos ganando? Ya ganamos Uy la que tenemos ¿Dónde? Vamos a... Diablo y Arridman ok Vamos a descargar con el regreso Si Acá te espero Deja de aventarme diablo no va a hacer nada Jajaja Ay que pan de Tan Estamos perdiendo Top eh Ok, nos estamos cuidando abajo Nos está haciendo demasiado bien, pero... Te voy de regreso Es que el panda me finto, me finto el panda Me hizo la finta de que iba a ir a recargar mana y se quedó ahí el perro Y recuperamos De pronto Al activo llegó aquí Aquí tengo Sylvanas encima y a Rager Y a Diablo Uy, se te fueron los tres, este, voy para allá Están aquí abajo, se fueron Voy a tomar a Wicker Sí De arriba están los dos Sí, se ven, se ven Nosotros aquí tenemos acá Real dominado Hola Hola, Dead, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste bien Son cuatro, ¿no? Sí, son más cuatro Sí Oh, fuck, fuck Ok, ahorita regreso como en uno Lo que termina el nieto, wey Es que hoy me tocó en la casa Sí Estoy aquí con Con los niños Uy Ahorita regreso como en uno O sea, cuando estaba agarrando Cuando estaba agarrando Ay, pinche panda de mierda, wey Venga Nosotros podemos Es que, wey, está al lado y se queda viendo Mmm Está bien, está bien Creo que es que no le di la suficiente confianza Eso fue lo que pasó Perdimos top, amigos Ok Voy No, 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 mejor quédate mid Quédate mid Ah, no sé Nos vamos de tío, tico Ahí estoy, atrasito de ti Oye, tu X a ese wey le hace daño de... Porcentaje, wey Y X La cruz esa que pone, la marca del... La marquita La marquita Aquí en abajo, no Vamos aquí Sí, ya estamos ganando aquí Ok Si lo matas, si lo matas Buena, tico Eso, brother Eres bueno, cabrón Sí Sí, subí acá Subieron... Hay tres acá en medio Vamos, voy para allá Voy para allá, voy para allá Nice Yo no agarro Tico Bárbaro, tico May Muy bien, tico Tú derrame lo que puedo romper Bueno Bueno Buen apetito Bueno, bueno Nos llevamos en nivel Salganse de ahí, amigos Salganse de ahí Sí Estaba... Ahí está, fuego de cobertura Ahí está Vive Ah, no No quisieron, no quisieron regresar Se tuvieron todos los... Estaba regresando Cuidado, ahí van Ahí van, ahí van para arriba Estoy muerto Eh, no Se quedaron... Uy, apenas Están en medio todos Espera, espera Tengo un desintegrate Hola, amigos Están en medio, eh Aguas, brother Está solito Bien, nuestro panda está rompiendo arriba, así que todo está bien No, está bien, está bien Aunque destruyan esto Sí No, no nos afecta Vamos bien, amigos Sí, sí, sí No se preocupen Buenas, buenas Los corrimos Ganamos un nivel, matamos uno Minions, ¿no? Merckx, Merckx Merckx ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Los difíciles, tal vez Aquí estamos, aquí estamos Luego vamos por los de abajo Creo que aquí viene Sí, sí Ahí vamos, no está el solo, no está el solo Bueno, allá vamos, allá vamos Vamos, vamos ¿Voy con... mamá? Sí No, no, no Juntos, juntos Ya estamos juntos siempre Aquí estamos, la... Están abajo, sí Están abajo, sí Nosotros también Estamos aquí ayudando Haciendo una contribución al equipo Sí Ya Ahora, mientras no maten al panda solo, todo va a estar bien Pues el pandita está... Viendo arriba Aquí están todos los malos, amigos Miren, el... El... el killer, por favor ¿A dónde vas? 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 Muerto Cuidado Ahí, cuidado Ahí abajo estamos subiendo Rolipo el carril Ok Sí Después de ir rápido para arriba para que le puedan ayudar al panda ¿Qué chiste es agarrarlos en...? Sí Voy a agarrar panda Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Sí, mejor fíjate en el mapa, si se están peleando tus amigos, ayúdalos Vive Vive Voy, voy, voy Eso, cuidado, cuidado, amigos Tengo rayo reductor para la próxima vez que estuvimos contra Chogart Ahora solo tenemos top, eh, no podemos perder top, si ven que se está peleando hacia top Mira, Sylvana es sola bot Esa si la matamos ahí Están, hay dos arriba Sylvana es sola bot, amigos Ok Voy, prueba Bueno, mal Casi la matamos Limpiamos aquí y vamos a ayudar arriba Ok Mujerajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, eso muere. Buena! Estarán distraídos todos. Oye, chico, ahí avisa que vienes con amigos. Ah, estaba ocupado clickeando, perdón. Si. Eh, pero ayuden al Opuchen. Opuchen abajo, tal vez, aprovechando. ¿Omar? Si, estoy. Tienes una torre dañada que se puede ir. Está peleando contra gente, se quedó ahí, lo van a matar. Tú, tú querés sacarla, no lo salves bien. Ok. Ya, nosotros estamos llegando al centro y te vamos a ayudar en el centro. ¿Mersonario de aquí abajo? Pero... Sí, deberíamos de ser mercenarios, vámonos de aquí. Ok. Te llevas hasta Rhaegar contra Mar. Está solito, creo. Esperame. ¿Cómo están amigos? Aquí hay pelea. Wuuu. Diablito, diablito, diablito. Puede Omar. Miren ahí Tico está persiguiendo a alguien y Omar y ustedes dos están separados. Sí, estaba... ¿O Tico con ustedes o ustedes con Tico? ¿O al revés? Sí, con Tico. Ahí viene un chaval. Exactamente, exactamente. Y el panda se quedó en medio, ya no los va a ir a ayudar. Buena. Es que... Cuidado Tico. Cuidado Tico. Buena. Buena Tico. Cuide contigo. Cuide contigo. Vamos a Mara, acércate y ayúdale porque... Está solito. Nos curió un poco. Sí, bastante. Estuvo buena wey. Buena, buena. Ahorita nosotros tenemos ventaja. Estoy llegando, estoy llegando amigos. Sí. Uy. Oh, fuck. Uh. Tico no tiene mana. Bueno, vámonos Tico, entonces. Si no tienes mana, vámonos wey. Ya casi nos alcanzan. Sí wey. Se... Con cuida, amigos. Ve la base, me voy. Sí. Güey abajo. Ganándonos, ganándonos. El Dragon Knight. ¿Y qué no ganar? Una de la torre del centro. Mid. Sí. Relax, relax. Vamos bien. Agarramos. ¿Dónde mueve? ¿Para abajo o para arriba? Aquí tenemos un diablo, casi lo agotamos. Ah, tontos minions. Ah, brother, le faltó uno. Estuvo cerca. Ya, ahora vamos a rotar en medio o arriba. O mercs. Vamos a mid, rápido, porque ahí está ya el Dragon Knight. Sí. Ok. Lo perdimos. Me quitaron al pandita. Le ayudo al panda. No manches. Cuidado. Cuidado. Lo voy a tratar de ayudar al panda. Sí. Mmm. ¿Vamos en medio? Pues... Sí. Vamos acá abajo. ¿En medio o el panda? Tenemos que ir... Tico. Vamos en medio, Tico. O arriba, diría yo, para que... En vez de quedar cuidando, matar al panda. Cuidado. En medio está chocal. Sí. Es que vas a... quedo así. Pero ya no podemos estar solos, amigo. Está en medio silbando. No. No... No. No se mueren, amigos. No se mueren, amigos. Voy a regresar por vida Mira Itico no importa tanto No sabes que no importa Entonces tenemos top Mira yo voy a med a ayudarte si quieres El panda loco No mejor matamos y Top top matamos al chol Ah casi la mato Ahora si ya la mate Uy Te estoy curando Ok No vamos vamos para arriba vamos para arriba Ah no mejor voy para abajo Si ves que abajo no hay nadie Buena buena Buenos amigos Bien Bueno voy a dar con diablo abajo entonces Pues ya tenemos para ser Ay mira Agarralo mar agarralo Si porque aquí yo estoy peleando a muerte Bien Ya lo agarro Bien Buen escape Buen med Oh casi mato un perrito Uff buen amigos Ya va a revivir su gal No arriesguen la vida Es más importante como tener el dragón todo el tiempo Tratar de aprovechar el minuto completo Ya voy al centro a reforzar Vamos a repara Vamos abajo Si vamos abajo Yo los voy a detener aquí en medio Ah que tan enterado soy Está todavía el 50 muy bien Ahí voy a ayudar Ahí voy a ayudar Vamos para abajo Vamos para abajo Exactamente Aguas amigos no se arriesguen a muerte Ya me morí Ay Que decía Murió uno Bueno vámonos Escapeemos los demás Escapeemos los demás Ahí tengo Slow Aguasé los va a querer jalar Amigos No se nos deje jalar Ya ocupo el La habilidad Casi mato diablo Oh puta Estuvo bien amigos Ahí está diablo Mátenlo por favor Ven para acá diablo No Amigos Estuvo bien Vamos mercs arriba Mercs arriba Mercs arriba Y luego los grandes Amor juntete Please Bueno Bueno ¿Qué está haciendo el panda? Vámonos Bueno al menos está sacando experiencia Si 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 No es como que lo necesitamos demasiado ahorita Si No pero Bien Mientras controlemos mercenarios Se vieron por el carril de arriba Los malos Si Bueno Este regreso amigos Ok Deberíamos ir por los de abajo Si se puede No por eso es nautico Por los de en medio Es que como no tienes escape Es como un poco peligroso hacer eso Voy con ustedes Ahí están peleando de menos Buena 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 Ahí está paralizado Buena Bien Paralizado brothers Aquí tengo la otra Casi 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 Lo desviamos Por vida Están bajas Por vida No Hasta más Voy a curar Ya vengo Si Aquí El de abajo Todavía hay Well Agarramos Los dos Y agarramos Dragón Si Exactamente Vamos a agarrar mercs primero Y drogo Dragón Los de aquí Ok Alguien ve arriba Dragón Si Ahí va el panda Primero mercs para Exactamente Bueno Ahora vamos a ayudar en medio Arriba está teniendo un poco de problemas Si top top Más bien top Es que no voy yo arriba Y usted es en medio El chiste es matarlo No hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo No tiene escapatoria Está muerto Exactamente Ese es el chiste No importa No importa Mientras Ahí va a chogar Para en medio Ahí está Paralizados 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 Ah Mataron Uy dos Nos agarraron Si Los están agarrando Ok voy a ir a Arriba a tratar de hacer algo En lo que ustedes huyen Si Ya nos salvamos el panda y yo Álvaro Déjate la chica Subo bien Ahí está Exactamente Esto es conserva el dragón Voy a cargar Y te alcanzo a donde estés Ok Si quieres Uy ya No tengo puerta Ahí está Yo tengo slow Yo tengo slow Estoy yendo Ya estuvo Si Soy Utercy vivo Mira Aquí ya tengo el slow Amigo Ven y abajo van ganando Buena Bueno amigos No se queden Separarnos El segundo Ahí está el ultimate Eso Eso Demodless Demodless Slow Cuidado 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 más No te ventes Tampoco Exactamente No Hija Hay que revivo No No mueren No mueren Exactamente No mueren Es lo único Exactamente Exacto Exacto No mueren Amigos No mueren Buena Buena Tenemos que bajarle algún fuerte en medio Pues yo digo que ahorita vamos muy bien porque Ah no les hemos destruido nada verdad No Bueno vamos Llevamos más que ellos Si Vamos por los de arriba Vamos por los de arriba Ok Si seca Voy a ver si están en los de abajo Buena No están No Están en los de ellos Si está bien No importa Vamos a cazarlos en los suyos Están abajo todos Así que Vamos juntos Ah están abajo Vamos a pelear abajo Vente con nosotros Tico por favor Voy Aquí en medio Es que tú eres el de enfrente Tico Dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz Eso Uy bueno amigos Váyanse a curar Y ganemos Espera Espera Uy por diablo Que va a querer agarrarme Estoy curando Ok Morí Con quienes murieron Así que nos peleamos Si pero ellos Llevan tres muertos Nosotros solo uno Si estamos bien Aquí está diablo Viene por diablo Dale dale Eso Voy a llegar Al bárbaro Va a quedar cerca de en medio Voy arriba Si yo estoy en medio Ya va a reír Estoy en medio Si tengo problemas Te voy a ayudar Déjamelo Amor Déjame que yo lo agarre 5 4 3 2 1 0 Serán 10 segundos Muy bien Y ya reyuvieron la mayoría Si no importa No importa Mientras hagamos Como medio Split Push Si alguien puede ir arriba Sería lo mejor Igual y nos traemos los dos Al Tiko Voy a acompañar Al Tiko Voy a acompañar Está silbando Voy mid Si ahí estamos bien Asignate Oye ya estoy perdiendo El dragón Si Muy bien Muy bien ¿Creen que los puedan detener ahí? No sé Tal vez Estuvo bien Estuvo bien Amigos Estuvo bien Vamos bien No amigo Pero Por ejemplo Aquí yo tenía Cuando debes Estabas ahí Claro Vamos a llegar Para Gatiko ¿No? Ah Déjame en paz Oh fuck 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 Te curo Te curo No manches Ayúdenos amigos Te curo En el centro No se pasen No pico Ahí ven estás llegando Por donde están los malos ¿Eh? Si Tenía para ti Ahí está Ahí está Ahí está Lo tienes Lo tienes Lo tienes Chugal Ahí está Démosle Chugal Denle 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 Muerto Puta Puta Madre Oh Tal fin Ya vamos Por el centro Destruimos Todo Si Ataquemos Merks O atacar No No Atacando Vamos a Todo Atacar Manuel No más Reviva Exactamente Exactamente Aquí estoy Y Bueno El panda Se que debería Estar parando Eso Pero Si Si Podemos Ahorita Cuando vayan saliendo Ahorita Cuando vayan saliendo Los vamos Matando Ataquemos Dirección Me voy para Acá Cuidado Cuidado Ahí está Diablo Si van Matar Diablo Sí Le da Super Prioridad Ahí lo tenemos Lo curaron Si no importa Ya lo matamos Ahí está Ahí está Buena Ya Ya ganamos Ahora otra vez Nada es con cuidado No se dejen matar Y puro core Con cuidado Core está Al 75 Eso No se dejen Todos están muriendo No Si ya ve No se dejen No se dejen Y el pato También por allá Nos pueden ganar Calma Calma Brother Y la silvanas Está Está Haciendo Full Marks Ahorita Vamos a tener que defender Marks Es que le estaban pegando Y agarraron El dragón No le dimos Al core No le dimos Al core Al core No le dimos Al core No atacamos No atacamos El core Si lo hacen bien Deberían de ganar Por eso Si ya fue No en 20 segundos Uy amigos Bueno Casi Bueno ustedes ya salen en pocos segundos Si pero van rápido Si pero van rápido Ya el dragón Si es ese Uy Y Y Y Y Cállate Cha Él Lauren E Él Y Dice LOL GG